Lo que estamos haciendo es la red de distribución, la primera etapa de la red de distribución de gas natural en la localidad de Morteros. Es una obra de más o menos unos 2.800 metros y el plazo de obra que tenemos es hasta finales de marzo. Todos estos empleados que están trabajando en este momento son parte de la empresa constructora, ¿no es cierto? Exacto, todos los empleados, todo el personal que tenemos es el personal de Redcon Ingeniería, que es la empresa que ha ganado la licitación para hacer esta primera etapa. ¿Ustedes de dónde provienen? La empresa es de Villa Allende, el responsable técnico, el representante técnico de la empresa es el ingeniero Daniel Ronco, él es el propietario de la empresa, bueno, es el ingeniero a cargo de todo esto. Nosotros trabajamos en muchos lugares de la provincia, hemos trabajado en muchos municipios, en esta zona únicamente estamos trabajando en Morteros, pero años anteriores Daniel ha trabajado en la localidad de San Francisco, se han hecho obras en muchos municipios y a lo largo de toda la provincia. En general toda obra es buena para el vecino y los vecinos generalmente lo toman a bien, es un servicio más para el vecino, así que bien. Por ahí es un trastorno al principio con la construcción y demás, pero después lo entienden como algo positivo. Exacto, como toda obra, el romper la vereda, el encordio del proceso de obra a veces molesta, pero al final no pasa nada, está todo bien, entienden que es un servicio más. El proceso es, primero definimos la línea por la que va a pasar la cañería, si existe alguna vereda se hace la rotura de vereda, se cava la zanja, más o menos la profundidad de la zanja varía dependiendo la zona y la complejidad, entre los 70 centímetros hasta el metro 20, luego se instala la cañería, se tapa con una capa de tierra limpia, se compacta, se coloca una malla de advertencia y se termina de tapar la zanja hasta el enrasado. Posteriormente a eso se vuelve a reparar la vereda. Bueno, han iniciado por esta calle que es la calle Alverdi, ¿cómo sigue el proceso? Bien, la obra se extiende por calle Alverdi, siempre en el sentido de la calle por mano izquierda, hasta calle Sucre, en calle Sucre deriva hacia donde está el predio de la municipalidad, donde está la planta reductora de presión, continúa por Alverdi una cuadra más hasta el boulevard Perón y del boulevard Perón sigue hasta la rotonda donde está la YPF y una cuadra más. No recuerdo el nombre de la calle específicamente. ¡Gracias!